El mundo actual nos trae grandes retos en términos de transformación digital. Constantemente escuchamos la necesidad de tener mayor cantidad de profesionales que tengan las habilidades y las capacidades necesarias para trabajar en esta línea. La Escuela Interamericana de Biotecología, y en este caso, algunos de los profesores hemos impulsado la necesidad de trabajar mucho más o de manera más activa en el mundo digital. Y por tanto, quiero presentarles este curso de Lógica Computacional como una posibilidad para empezar a meterse mucho más en el mundo de la programación y de la transformación digital. Específicamente este curso busca que usted se acerque a un lenguaje de programación como Python y a partir de esto desarrolla algunos retos de automatización, en el cual usted, a partir precisamente de un proyecto transversal, pueda enfrentar algunas de las situaciones que comúnmente se presentan en el mundo de los profesionales de la información. Lo que ustedes ven en la pantalla es un ejemplo de cosas que se pueden hacer en el mundo digital y que esperamos que en el marco del curso se puedan abordar. Entonces, quiero invitarles para que, en este caso, matriculen este curso, donde tendrán una puerta abierta para entrar precisamente en este mundo digital, donde podemos incluso desarrollar nuestros propios programas para enfrentar muchos de los retos que hoy en día tenemos. Ya hemos tenido experiencia de varios cohortes del curso y hoy en día tenemos egresados que también están trabajando y que están, digámoslo así, incluyéndose en esta lógica para aportar desde nuestro campo de conocimiento a precisamente todo este mundo del horizonte de la transformación digital. Entonces, cordialmente invitados e invitadas para que me acompañen en el trasegar entonces por la lógica computacional a partir de un lenguaje de programación llamado Python.